En Almacén Todo puedes encontrar desde licuadoras, platos, planchas, los vasos que quieras, la calidad que quieras, todo lo puedes encontrar acá. Tenemos un gran surtido para todos nuestros clientes. Para este 2018 Almacén Todo te tiene grandes ofertas, muy buenos productos de muy buena calidad, excelente atención, tenemos marcas como Corona, Rimas, Tramontina, Universal, Kalei, Oster, Continental, todas de muy buena calidad. Vamos a tener nuevos productos, nuevas marcas, una excelente atención. Nuestro personal siempre es muy calificado para atender a las personas. Para los que ya nos conocen o los que aún no nos conocen, bien puedan acérquese al almacén, que aquí los vamos a atender con un gran gusto. Invitamos a todos los tuloños y centrovallecaucanos a que nos visiten en Almacén Todo. Estamos ubicados en la calle 27, número 2144. Nuestro teléfono es 224-2680. Y también a todas las personas que necesiten pueden ubicarnos en ese número para alguna cotización o averiguar algún producto. Almacén Todo, todo para el hogar. Gracias. Gracias.